Hola, ¿se escucha? Bueno, pues yo soy Pepe, soy Luis, como ha dicho Carmen, somos los fundadores de Dogwood, que es en su momento una pequeñita agencia de marketing digital que afortunadamente ya va siendo medianita y ya tenemos un grupo de profesionales jóvenes y capaces con nosotros. Y muchos de ellos, o algunos de ellos, vinieron de aquí, haciendo sus prácticas en Dogwood y afortunadamente trabajaban con nosotros desde hace unos, por lo menos, Jaime, por lo menos tres, ¿no? Pues, sí, tres. Sí, por lo menos, por lo menos tres. Para mí, para mí, incluso. Y Antonio, que también hizo las prácticas, pero Antonio, nada, otro fue más rápido y trabaja en otra empresa. Bueno, hoy venimos a hablaros de herramientas. Yo creo que vosotros que estáis súper familiarizados con las TIC, no hace falta que os digan que una herramienta es básica, ¿no? No sé si os imagináis un escenario, espero que no, tengáis una enfermedad y un médico a ojo, o como él tiene ese día o hace un diagnóstico, sería bastante peligroso, o alguien que si montáis en un avión y en la cabina del piloto, pues no hubiese nada más que una palanquita, no hubiese indicadores de nada y el piloto nos dice, tranquilo que yo controlo, ¿no? Pues, nos daría muchísimo miedo, ¿no? Porque hoy día las herramientas en el marketing digital no es que sean recomendables, es que son necesarias. No se puede llevar ese avión sin las herramientas de marketing digital. Hay muchas, hay, no sé si, bueno, de ahí, entiendo que conocéis muchas, ¿no? Conocéis muchas, no podemos hablaros de todas porque cada una tendría tutoriales de hora o de día, hay algunos de, no quiero decir de semana, la semana sería un poquito exagerada, pero hay herramientas que si después de meses se terminan de conocer perfectamente, pues hay herramientas muy complejas. Hay algunas que supongo que Google Analytics, ¿no? Google Analytics lo conocéis todos, ¿no? Que es lo que estáis aquí. ¿Hay alguien que no conozca Google Analytics? Sin embargo, Isearch From, ¿alguien conoce qué es Isearch? Isearch, perdonad por mi inglés macarrónico, Isearch From, ¿alguien lo conoce? Bueno, pues de esa vamos a hablar, hemos hecho bien en elegirlo. Y ¿alguien conoce? Bueno, esas son las cuatro que vamos a elegir. Decidme que levante la mano quien conozca al menos tres de esas que están premarcadas. Tres de las cuatro, porque de Isearch From había levante la mano. ¿Sendrash? ¿Sendrash? ¿Lo conoce todo el mundo? ¿Sendrash no? Entonces las demás, ni de coño. Porque Sendrash es la que más se conoce en el marketing digital. Son herramientas muy potentes. Unas son más sencillas, pero que dan una información muy valiosa. Y otras son más... Vamos a empezar con la que vamos a empezar con la de conectar. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y se me escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vamos a empezar con el Marlux. El Marlux es una herramienta que usamos. Una vez que ya los proyectos están desarrollados, que se suben y están ingresados ya en los buscadores, y los usuarios empiezan a navegar por los distintos proyectos, nosotros tenemos herramientas para grabar la sesión del usuario dentro de una página web. Entonces, es una herramienta que tiene una fase... Tiene una... Bueno, pues, free. Es que se puede usar de manera gráfica. Podéis jugarlo en algún proyecto que tengáis vosotros desarrollando para ver un usuario como navegar por ese sitio web y sacar conclusiones. Y después tiene otras versiones de pago que dan otro tipo de funcionalidades. Yo os voy a enseñar una... Os voy a enseñar, pues, a los dos ejemplos reales de por estos que estamos mencionando actualmente nosotros, para que veáis el usuario dentro de un sitio web y que podemos llegar a qué funciones llegamos para cambiar el rumbo del desarrollo. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en distinto. La herramienta, si veis, es muy sencilla. Tiene una interfaz muy amigable. Tenía arriba dos pestañas. Una pone grabación y otra un hit más. Las grabaciones son la grabación de todos los usuarios que han navegado por tu sitio web. Evidentemente, si se consiguió cualquier escuela litigia intentando un código en el sitio web, pues aquí lo mismo. Cogemos el código que nos da la herramienta, lo copiamos, lo pegamos en el HTML, lo subimos y a partir de ahí, que esto lo autoriza a Smart Group a grabar la sesión. Entonces, te lo graba. Y tienes, como veis aquí, pues todas las sesiones del sitio web. En este caso es una web de un cliente, del mundo del seguro, que tiene un posibilidad nacional, que está dando una campaña de serie. Y aquí os he elegido esta sesión para que veáis un poco qué es lo que se ve. Vamos a verla y la comentamos. Bueno, explicarles la utilidad de estas herramientas. Cuando alguien hace una inversión en una web o en una tienda online, quiere saber qué experimentan, qué hacen los usuarios. Y evidentemente no estamos delante de la navegación para ver qué hacen los usuarios. Para eso existen estas herramientas, porque ¿alguien conoce lo que es el embudo de conversión? ¿Sabéis lo que es el embudo de conversión? El embudo de conversión es el embudo por el que pasa un cliente y que necesita pasar para convertirse de visitante en cliente finalmente. O sea, no todos los visitantes terminan comprando. Bueno, de hecho hay un ratio de conversión que en las tiendas online viene a ser de más o menos un 1%. O sea, entran 100 visitantes a una página web, terminan comprando uno, uno te das con un canto a los dientes. Uno es una buena cifra. ¿Vale? Entonces tú necesitas saber por qué los 99 que no te han comprado no te han comprado. Puede que sean paseantes, pero puede que tengan dificultades en la navegación. Oye, no encuentro el carrito, yo quiero comparar y no sé qué. No me dices lo que me va a costar el envío hasta el final. Entonces abandono carrito. Todo ese tipo de casuísticas que se dan en las compras online necesitan ser inspeccionadas, necesitan ser... y Smartlook es una herramienta que te permite grabar la navegación y sacar conclusiones. Antes de ir a la grabación, lo que dice lo que vemos en el panel es la fecha, la hora de la sesión. Vemos los minutos de permanencia dentro de la navegación que no es del sitio, ya te lo explico la diferencia y te dice un poco el navegador, qué tipo de... 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 en el panel ha usado el usuario, en este caso es un PC, un ordenador, en otro, como veis aquí, es un móvil, en otro puede ser una tableta, y si tiene Android, si tiene Apple, si tiene... si tiene Windows, entonces, ya dentro, si vamos a ver, vemos la grabación, esta es la página web real del cliente, tengo un usuario como navega por ella haciendo scroll y va viendo el contenido de la página web. Aquí lo que vamos viendo es los distintos departamentos, esta herramienta lo que dicen los distintos departamentos, para ver cada uno cómo afecta el proyecto. Los departamentos creativos ve el usuario si llama la atención los formularios. En este caso, ahí veis que ya esta chica pues ha venido la información y le está pidiendo información haciendo lo que es el objetivo de la página web, que hay que rellenar el formulario para que se le diga una opción a la empresa. ¿De acuerdo? En este proyecto se cambiaron entre otras bases el sitio del formulario. ¿Por qué? Porque analizando, vimos que el formulario, que este lo tenemos siempre abajo, si navegamos por la web y por los seños, un porcentaje alto de naveganza no iba hasta abajo de la página web. O sea, este formulario que veis aquí arriba, que pone descarga en nuestro dossier, solamente va siempre abajo el solicito de información con esta caja. Y muchos usuarios no llegaron a la página. Entonces, cuando grabamos, hicimos la grabación, tanto los creativos como la parte de contenido hablando entre ellos decidieron, mira, pues nos tomamos cuenta que el usuario no llega hasta el formulario un porcentaje alto de navegantes que no llega con el sector al regional de la web, lee el contenido y empieza a navegar buscando como una landing o una sola hoja, no tiene la pestaña de contacto, no tiene... O sea, el usuario se perdía. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vamos a facilitarlo. Vamos, en el primer banner, en la primera información de contenido, vamos a hablarle del concepto dossier. Y el teléfono, lo mismo, en nuestro teléfono vamos a facilitarlo y se la ponemos aquí abajo mediante el botoncito que está continuamente llamando la atención para que el usuario lo viese fácilmente. Esto, que es simplemente por tener la información de esta herramienta no por otra cosa, hizo cambiar el número de leads que llegaban al cabo de la semana. O sea, pues empezó realmente a funcionar el proyecto con una simple observación de 10 minutos, departamento sentarse, hablar entre ellos, llegar a conclusión, modificación de producción, se cambia y empieza a dar resultados. Para esto sirve esta herramienta. Para cambiar el rumbo de algo que ya hemos desarrollado, hemos pensado inicialmente que tiene una estructura lógica que puede conseguir el objetivo, pero que cuando lo echamos a rodar, sin tener ese feedback real del usuario, nunca lo sabíamos. ¿De acuerdo? Pues con esta herramienta conseguimos eso. Otra cosa importante de la herramienta, si entramos en MacRub, vuelvo a entrar, como he dicho antes, tenéis arriba las grabaciones, tenéis el hit maps, el mapa de calor. Los mapas de calor lo habréis oído o hablado, lo habréis visto siempre en algunas infografías para ver cómo funciona. Bueno, pues aquí, si entramos, vais a ver exactamente qué tipo de conclusiones se pueden llegar con un mapa de calor. que es el mapa de calor. Vamos a entrar. Perdonad, porque la herramienta es online, está en la web de MacRub, todo el contenido que tiene que ver. Tiene que estar grabado. El mapa de calor, puedes ver el mapa en los distintos soportes, aquí tiene el volumen, aquí hay 213 sesiones en PC, tenéis 7 en tablet y 124 en móvil. Y puedes ver la gente cómo se ha movido, qué zona ha clicado y dónde ha hecho scroll. Para nosotros el scroll es muy importante. El scroll, lo que analizamos con el scroll es la profundidad que tiene el usuario cuando llega. Si veis esta zona que pone 100% de visitantes, ¿lo veis? Si voy vagando, llega un momento que pasa del 100 al 99, 93, esos son visitantes que abandonan. Cuando van haciendo el scroll, dejan abandonar la web. ¿Qué significa? Que es muy importante el primer pantallazo de información que pongamos en el primer pantallazo porque es la manera de convencer al usuario para que siga navegando. Si en el primer pantallazo no convenzo con el primer impacto que tengo que darle la respuesta al usuario se me va a ir y pongamos el objetivo que sea. Me da igual que sea una web informativa, una universidad, de un proyecto, que estoy informando de una aplicación web, que estoy informando de lo que sea, de una empresa. Si no somos lo suficientemente atractivos informando de lo que te voy a contar al inicio de la web, el usuario se me va a ir porque el usuario de internet no tiene ningún compromiso contigo con el desarrollador ni con la empresa que haya hecho esto. Con lo cual, ahí está buscando por los dios, si se la da bien, si no, pues me voy a otro y sigo buscando. Esto nos permite saber cada uno de los proyectos que desarrollamos qué profundidad de atracción tiene para los visitantes. Y como se van empajando, vamos viendo hasta realmente si el proyecto final hay proyectos que el 50% de usuarios llegan hasta el final. Son muy buen síntoma. de cada 100 visitas, 50, 50, en este caso 51, van a ver todo el contenido. Entonces, eso es un buenísimo, buenísimo dato. Si yo hago un riesgo y el primer cuarto, el primer tercio de la web está metiendo y cuando pasa el segundo cuarto el 85% abandona y abajo no llega, llega con el 0%, pues me tengo que pensar lo que yo, el departamento de contenidos que ha hecho, el departamento de los creativos que ha hecho, porque no he convencido para que un volumen de 20 personas se quede en la salida de la película. Porque realmente estamos contando una película y esa película tiene que verla. Esto es como si se levantaran el 50% de la sala de los cines y se fueran y dirán, coño, el guionista ha fallado, el director ha fallado o algo ha fallado. Esto es muy importante. Gracias a esta herramienta podemos sacar conclusiones, rectificar errores y meterlo en producción para cambiar. ¿De acuerdo? Si tenéis proyectos para un desarrollo o tenéis algo personal o compartir con algún amigo o algún proyecto es gratuita, instalarla, ponerle el código, muy sencilla. En YouTube hay tutoriales para hacerlo y yo animo y si tenéis alguna duda podéis llamarnos y os la damos con ellos. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Muy bien. ¿Te va a parecido otra herramienta? Ah, interesante. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente, bueno, rápidamente, con poca profundidad, se entra. SendRash es básica para el posicionamiento web. ¿Sabéis? Me parece que alguien estuvo, me suena en alguna de vuestras caras del año pasado, alguno estuvo, ¿no? Estuvimos hablando más de posicionamiento tanto orgánico como de pago. Ya sabéis que hay dos grandes bloques, pero voy a hablar de tres, porque en realidad son tres. uno es Google My Business, que es el mapa, Google Maps. Otro es el posicionamiento orgánico, SEO, Search Engine Optimization, optimización de los motores de búsqueda para estar, sobre todo, entre las diez primeras posiciones de Google. Y luego tenemos las de Pay Per Click, las de pago por click, que es Google AdWords, Shopping y Display fuera como los sellos de Google, ¿vale? Entonces, cuando uno hace campañas de posicionamiento, es necesario manejar SendRack, bueno, digo que es muy conveniente manejar SendRack, porque no es la única herramienta, pero da muchísima información. Sirve para auditar sitios web, sirve para auditar la competencia, sirve para ponerte en comparativa con la competencia y sirve para investigar todo lo que los usuarios, la gente que navega, busca, ¿vale? Para trabajar los keywords, los famosos keywords, o sea, las expresiones de búsqueda de los usuarios. ¿vale? Vale, pues va a entrar en... Sí, vale. Mientras que lo que ha dicho, Pepe, le checarga, porque está un video para ver con la MSD, y de esa, como lo que dice. Lo que ha dicho Pepe, el posiblemente está hablando de... Si yo como un concepto, vamos a buscar algo, a lo que decamos solo, diseño web, en este caso, si buscamos diseño web en Córdoba, que esta parte inicial de aquí, que pone anuncio, 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 son los anuncios de Google AdWords, son los... el PPC, el pago por ti, eso es lo que vende Google, ese sí que vende diariamente subasta y a través de un coste por ti, ¿no? ¿Sabes cuánto ganas con Google? ¿Porque aquí clica ahí en los anuncios o lo que clica ahí? Y nadie clica, ¿no? Bueno, pues Google no sabe qué hacer con el dinero que gana con los anuncios, ¿sabes cuánto gana Google con esto? Decidme una cifra... ¿Más de un millón? ¿Más de un millón? ¿De qué? ¿De dólares? ¿Mil millones? No ha habido de lo que esta cifra, seguro. Dos mil cuatrocientos dólares por segundo. Dos mil cuatrocientos dólares por segundo. Pensad que Google tiene una web, un portal por cada país y sabe que está junto a esto. Nos va a potenciar en el .fr, aunque alguno pueda entrar en España en el .fr, en el .uk o en el .com, pero en cada país tiene el suyo, ¿vale? Y el posicionamiento se hace por país. Estamos hablando de Google, en el mundo. Siempre hay gente clicando en la vacuna y Google contando la pasta que ganan. ¿Vale? Ganan millonadas porque la gente sí clica en los anuncios. Pensad que el tráfico se está yendo al móvil, ¿vale? Sigue habiendo mucho tráfico en escritorio, pero hay mucho tráfico en móvil y en móvil tienes que hacer dos veces scroll para llegar a los anuncios, o sea, a las posiciones orgánicas. Por lo tanto, hay mucha gente impaciente que se le cuadra la información de lo que va a gustar o el clica. Y esa información es tan válida como la orgánica. Lo que pasa es que, bueno, siempre se ha huido de los anuncios, pero es igual de válido. Bueno, esta es la power de Sintra. Aquí tenéis un montón de opciones para analizar distintos conceptos de los pan links, la competencia, los people con los palas como en el dominio. Este sería un panel interno donde pueden ver esto es una herramienta muy interesante. Antes he dicho que Sintra te permite analizar tu web, analizar la de la competencia e incluso compararte con ella, ¿vale? Bueno, nosotros como empresa, digo, estoy cogiendo datos míos por no ponerlo de un cliente que no me parecería ético, ¿no? Que a un cliente no te dará igual y a otro que no. Entonces, todo lo que hay a la izquierda, debajo de lo que está señalando Jossoli, palabra clave, son todos los keywords que a nosotros nos interesa. A mí me interesa que una empresa se dedique a lo que se dedique, ponga empresas de Google en Córdoba, posicionamiento en buscadores, empresas de marketing, diseño web en Córdoba, gestión de redes sociales en Córdoba, ponga lo que ponga, me encuentre a dos cosas, ¿vale? Nosotros podemos trabajar yo en este caso con cuántos keywords, 43 keywords, ¿vale? Y ahí arriba tenemos, o sea, perdón, bueno, arriba tenemos la visibilidad, pero baja un poquito, baja un poquito, lo que quería explicar es, si cogemos, por ejemplo, Google AdWords Córdoba, ¿vale? Nosotros ocupamos a 29 de enero la primera posición, la siguiente columna sería cero en la evolución, perdón, en la evolución, o sea, empezamos los primeros y seguimos los primeros, la siguiente empresa ocupa la posición séptima en Google y ha bajado un puesto, la siguiente no está indesada por Google por ese término, la siguiente está, la número 15 y además ha bajado dos puestos, la siguiente, ¿me explico? Entonces yo aquí voy a aquí voy, estoy viendo la posición que ocupo, si subo, si bajo y qué está haciendo mi competencia, ¿vale? ¿qué os parece? ¿potente? Una vez, esto es un comparativo, yo arriba, esto le llama, perdón, no sé si me escucha bien, ahora, si me lo pongo, sí, pero, esto le llama, SETRAS, le llama, visibilidad, tendencia de visibilidad, entonces, la barra azul esta de arriba es, dos, que dice, en la columna de la izquierda que tenemos el 60,83% de visibilidad, el resto de colores son las empresas competidores con las que nos comparamos y se analiza la visibilidad que tienen ellos, ¿vale? Eso es un panel de control para, ahora mismo, pues, somos líderes, pero siempre hay que mirar a la competencia lo que hace. Esta herramienta, si tú auditas y le dices, quiero que sigas a este site, este, este, este y este, te va a alertar de estar trabajando nuevos quipos, estos son los nuevos que acaba de interesar Google, ocupan tal posición, entonces, tú puedes estar siempre mirando de reoquillo lo que tus competidores están haciendo, ¿vale? Dale a una visión general, este, digamos, es el panel de compararme con la competencia y ver la visibilidad que tengo yo frente a la competencia, pero vete a, analiza Don't Group como visión general. si ahí metemos el dominio, nos va a dar cuatro campos fundamentales. El primero que se va a cargar ahora es la búsqueda orgánica, eso significa ese 901 que aparece ahí es un dato, una unidad de medida que no significa visita, sino son los datos, la unidad que te das que te sirve para comparar con otras empresas y te dice el tráfico en visitas que está teniendo tu página web de manera orgánica, ¿vale? de manera que tenemos eso y vemos al lado que está creciendo no lo digo de aquí un 60% o 66%, ¿vale? el cedo y al lado es que actualmente no estamos haciendo con ese site, no estamos haciendo con otro, pero no estamos haciendo con ese site, no estamos haciendo Google AdWords, donde no estamos invirtiendo en pago, ¿vale? Organico 901, pago cero, backlink, ¿sabéis lo que son? son enlaces y te da los datos, el primero son el número de enlaces que apuntan hacia Domus, esto es fundamental en el SEO, en el SEO no solo tienes que ser relevante porque el contenido de tu web sea coherente con lo que el usuario va buscando y tengas contenido y estén optimizados, eso sería el SEO off page trabajo el SEO sobre mi página pero también tengo que trabajar el SEO off page o sea, tengo que ser relevante para sitios que son importantes para mi sector por ejemplo real en Simana en la página web muestra está el puesto de los distintos ponentes si hay un enlace a Adobus igual que al resto de ponentes o a ese enlace lo valora Google ese enlace si donde salimos ese contenido tiene que ver con lo que nosotros nos dedicamos y le da importancia si en vez de salir ahí salimos a una empresa de frutería pues Google al revés penaliza ese contenido porque te está apuntando alguien que no es de tu sector quería una frutería ¿de acuerdo? entonces el concepto es que ha de vivir pero site del sector que sean de desarrollo web de diseño web de marketing de sistemas el concepto que usted está intentando posicionar ¿de acuerdo? Relevancia los dos conceptos en SEO son relevancia y notoriedad y la notoriedad Google te la atribuye si otros sitios hablan de ti ¿es de sentido común? ¿es de sentido común? ¿es de sentido común? ¿es de sentido común? no esos son el número de enlaces globales 5.700 la CAE de BIC 5.700 enlaces apuntan hacia nuestro site los totales del proyecto ¿vale? si te cuento con el concepto que para ir pensando la construcción de enlaces es parte del trabajo de diseño el tener una estrategia de enlaces es muy importante ¿por qué? es muy importante porque Google era mucha importancia entonces tú tienes que tener tu estrategia de SEO si te están trabajando en un entendimiento SEO tú tienes que tener una parte técnica del SEO de la web que se llama el on page como te ha dicho Pepe antes pero tienes que hacer una estrategia de construir enlaces fuera los enlaces pueden ser de dos maneras naturales o comprados así de sencillo si tú haces algo relevante como hoy estamos aquí y es una respuesta relevante para un instituto y el Instituto de Cone de manera natural un enlace eso es natural nosotros nos hemos pagado a nadie de la organización porque nos ponga un enlace a nuestra página web mientras que si esto sale publicado en el periódico mañana y se hace eco con una nota de prensa de que hay empresas han estado presentes en la semana natal dando charlas o dando un evento pues eso es natural pero también tú de manera artificial puedes pagar para que te creen esos enlaces eso es pago eso es pago ¿perdón? ¿eso pago en el periódico? no, no, no eso todos los sitios de relevancia y te pongo el caso los sitios más reales ahora mismo son los periódicos digitales esos son los sitios más importantes para Google cobran o sea tú puedes llamar al mundo puedes llamar a Córdoba puedes llamar al periódico y le dices ¿cuánto valor el enlace en tu página web? y te va a agradecer con enlaces sin enlaces ¿enlaces foro o no foro? y eso ellas cobran ¿qué pasa? siempre hay un presupuesto cuando hay una tonelita digital potente en la tonelita como objetivo de funcionamiento porque hay interés económico detrás pues se pone un presupuesto mensual en caso de acuerdo a algún cliente yo voy a gastar enlaces 100 euros 200 500 600 depende si el proyecto es muy importante y tiene una repercusión muy importante pues tendrá un presupuesto alto si hay una pyme o hay un autónomo que tiene un presupuesto ajustado pues será menor pero siempre tiene que haber algo de final para el lanzamiento ¿de acuerdo? yo siempre sería para que me gustó bien tener un presupuesto un plan para su mente para hacer para el concepto porque si para el lanzo se cree encima que no ha sido altra no 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 es la es la es la mira te voy a poner un ejemplo muy claro tú imagínate que he contado una empresa de cría de caracoles cabrillo en Córdoba entonces ¿cuántas empresas crees que se van a dedicar a la cría de caracoles cabrillo? un poco ¿eh? un poco un pedido que sirve para Google tu site más y tal tú trabajas tu web para que Google la indese bien y vas a estar en primera página en el primero en el segundo igual si en Córdoba hace un artículo sobre tu empresa a lo mejor le da más relevancia y aparece primero el Córdoba y después tu empresa pero vas a estar bien posicionado ahora imagínate que eres abogado en Madrid y hay seis mil seis mil colegiados siete mil o los colegiados que habrá en Madrid claro Google como la bordela son máquinas al final por supuesto on page o sea yo veo aquí contenido usted me dice que se dedica al derecho de familia concretamente que hace divorcio tiene dos páginas aquí hablando de divorcio perfectamente una serie de repeticiones de palabras que yo entiendo que es que usted se dedica de lleno a esto pero bueno esta herramienta es una herramienta que la usamos nosotros para marcar una estrategia de un cliente siguiendo el libro que estábamos hablando antes del posicionamiento si si el objetivo de un cliente es posicionarse por cierto para los servicios o productos necesitamos a ver si el gráfico porque si un cliente te llega como he dicho Pepe antes caracoles cabrillas 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 como aquí la herramienta caracoles cabrillas cordobas serán un fácil posicionarlo pero Pero a lo mejor, yo le tengo que decir a mi cliente, perdona, pero es que por Caracol en Cabrilla en Córdoba, Caracol no existe nada. O sea, no hay búsqueda. ¿Vale? Aquí intentamos buscar acciones, noticias de Caracol, salchicha, dejo del vivo, con Caracol... Pero no, el Caracol en Cabrilla en Córdoba no existe. Entonces, sería una mala faena que ese hombre que quiere estar posicionado por Caracol en Cabrilla, pagara por un servicio que no hay tráfico. Entonces, es injusto, ¿no? Para que sirva esta herramienta, para decirle a nuestro cliente, oye, vamos a poner el caso. Por ejemplo, asado de pollo, por poner el caso, y por aquí ya la opción del concepto. Si esto, hemos buscado estos conceptos que se buscan, estoy buscando asado de pollo, y aquí ya que se apoya el horno, pollo asado, bueno, pues aquí acá por sí, si es un término que dice, oye, pues hay un volumen importante. Esta herramienta te permite saber, de búsquedas que hay a nivel nacional y local. Si tenéis que ir a la izquierda, pues también hubo que hacer en Madrid, pues ahí estaba comprobado anteriormente. Les puedo decir España, porque imagínense que tenéis un cliente que es a nivel nacional. Pues en Madrid es 2.900 y pollo horno, pollo es salsa, pollo asado, hay 18.000 en España. Y si es local, pues tendrías que cambiar aquí y decir, oye, pues eso, pero desde Córdoba a España. Porque quiero saber, de esos usuarios que hay en España, cuánto apuntan desde Córdoba a Andalucía a España. Y aquí nos va a decir ahora, que pollo asado, somos de poco, somos de poco pollo asado, ¿eh? 210, bueno, pues si alguien quiere ponerse en nuestro equipo, sabe que con esa palabra, que pueden llegar a hacer 210 personas a mes y media. Y así se va construyendo un volumen de palabras, que una porcenta de uno, una porcenta de otro, una porcenta de otro, una porcenta de otro, una porcenta de otro, generamos un tráfico mensual y decimos, vamos a optar por un tráfico de 5.000 palabras, 5.000 es búsqueda. De esas 5.000 no son todas para ti, porque hay muchos más, mucha web. Pero de esas 5.000, si yo me llevo un 10%, me llevo un 15%, me llevo un 20% de tráfico, si me posiciono los primeros, me estoy garantizando tener un tráfico estable, y que mi negocio se conozca, que es lo que se pretende, ¿de acuerdo? Ese sería el objetivo para esta herramienta, nos permite saber si realmente hay tráfico o no hay tráfico y hay que decir eso al cliente, que le tienen a muchos clientes con muchas ideas y muchas veces nos van a decir, mira, en tu sector no hay tráfico. Una de las labores más importantes de la agencia es la labor de research, que es la de búsqueda de las palabras por las que los usuarios pueden dar con el negocio. Los clientes normalmente no lo saben, saben lo que venden, pero no saben la necesidad, la inquietud que hay en el usuario para llegar a la búsqueda. Siempre cuento una anécdota que a mí me hace mucha gracia, es más un poco escatológica, y yo soy un poco escatológico, y nos vino un señor que era un proctólogo, ¿sabéis lo que es el proctólogo? ¿Lo conté el año pasado? No. Ah, pero entonces ¿alguien conoce al proctólogo? ¿Lo conoce bien? El proctólogo, para el que no lo sepa, es el médico, el especialista, en la última parte del aparato digestivo, justo la última, la última. O sea, del lado para del lado. Vale, pues, entonces yo quiero estar en proctólogo en cordón, entonces nosotros analizamos las búsquedas que hay de proctólogo, y le tuvimos que decir, mira, de proctólogo hay muy pocas búsquedas, pero si tu web quieres ver el tráfico, donde tienes que estar posicionado es, por ejemplo, en lo que él hacía, operación de hemorroides, pero operación de hemorroides tenía menos búsquedas que operación de almorranas, porque la gente busca más almorranas, tiene que dar. Entonces, la labor del set está en tener un poquito de imaginación y usar herramientas, pero al final dar cómo cada uno va a buscar. Si tuvieran un problema jurídico, el mismo problema jurídico, cada uno buscaría una solución. Uno buscaría notario de una manera, otro buscaría abogado, otro buscaría no sé qué, uno su problema, otro casi la solución. Pero cada uno buscaría de una determinada manera. Entonces hay que hacer una buena labor de research. Y esta herramienta te sirve. Lo bueno que tiene esta herramienta es que podemos usar distintos portales. En YouTube, en algunos casos, en algunos casos, es muy potente. Muchas veces el cliente viene con la cabeza, con vida, con Google, porque tiene la cabeza Google, Google, el buscador, pero en este caso, que es el poste de tiempo real, YouTube ahora mismo genera más visualizaciones en este sector que el propio Google. O sea, YouTube es para una estrategia digital para una empresa que venda el pollo asado. Me van a traer con una empresa a la Liga Nacional que vende pollos asados en muchos sitios y está abajo en la estrategia y el canal que se va a usar es YouTube. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el web, la herramienta nos dijo que ahora mismo donde está el volumen de búsqueda que se está moviendo en España se está haciendo a través de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a eso, lo que se le presenta a clientes en la estrategia en YouTube no se le presenta a la estrategia en el proyecto de Google, porque la herramienta nos dice que YouTube es el canal para buscar ese tráfico. ¿De acuerdo? Aquí también hay Bing, también Amazon, eBay y App Store, que también la auditan. Y entonces, también hay clientes que tienen e-commerce, que está online, que venden productos y hay productos que se buscan muchísimo más. Por ejemplo, si buscáramos gafas, gafas graduadas, y tú dices, bueno, pues si yo buscase gafas graduadas por online o por internet, pensaríamos en Google, que una primera, aquí tenéis 18.000 búsquedas en Google a nivel nacional y en Amazon, que esa es la traducción pre-Amazanas, perdón, es Amazon, es Amazon. Amazon tiene 38.000, fíjense ya cómo Amazon tiene, multiplica por 3, el tráfico de Google en ciertos productos. Entonces, esto hay que saberlo, si alguien viene a la quince para montar una estrategia y están con Google, 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 habrá que decir en el momento, oye, que no es Google la plataforma actual para todo producto, que en este caso es Amazon. Y gracias a esto podemos saberlo, porque eso no es evidentemente nada, nadie sabe cada sector cómo funciona, pero no es de internet, y que hayan herramientas para ello. Ojo con Amazon, porque Amazon se está comiendo el mercado, que antes era reservar, Amazon en Estados Unidos, se está comiendo el comercio minorista. La gente lleva su aplicación y compra todo, incluido lo fresco, la compra, repite lista, o repite lista editando lo que sea, y en una hora tiene la compra en su casa. Y eso, lo decimos aquí ahora, pero llegará y afectará a todos, porque esta es la globalización. Bueno, y la última herramienta que queremos enseñaros. Bueno, esto es un buen síntoma, esto es, hay que hacer una herramienta de Google, se utiliza en sales, y Google quiere pillado aquí, con este y mucho internet, y no va a permitir nunca entrar desde este email. Entonces nos vamos a hacer algo que está en un móvil, y luego esto, y lo que hago es para poder entrar. Mientras tú conectas, voy explicando un poco de un concepto. ¿Google es una empresa nacional o multinacional? ¿Y su estrategia cómo es? ¿Internacional? Es el local. La estrategia de Google es local, y cada vez más local. Google quiere que pequeños profesionales o pequeñas empresas cuenten con ellos, porque la mayoría de las búsquedas son locales. Nuestras necesidades son para la vuelta de la esquina. Y Google sabe perfectamente interpretar, si tú estás viendo, no sé, si estás buscando información sobre una receta, sabes que es algo, digamos, que te va en el país, pero sabes que si estás buscando entradas de cine, tú tienes, sabes perfectamente que tú estás en Córdoba, y te va a dar la cartelera, o te va a indesar la cartelera local, con posibilidad de comprar aquí. Bueno, por eso hay una herramienta que se llama iSertFront, que es para saber los resultados que Google da según cada uso. Por ejemplo, imaginaos que nosotros, que es un caso real, le llevamos la comunicación a una empresa que hace turismo aquí, que hace visitas guías. ¿Dónde está su público objetivo de una empresa que coge a turistas y le enseña a Córdoba? ¿En Córdoba o fuera? Ah, que es el juego, el juego, el juego, el juego, el juego... Exactamente. Los turistas viven fuera y van a hacer una búsqueda desde fuera. ¿Me sirve saber qué posicionamiento tiene? si yo desde Córdoba busco visitas guiadas en Córdoba, me va a dar una visión desde una IP cordobesa buscando una empresa de Córdoba. Pero qué resultado, lo necesito saber para hacer esa comunicación, qué resultado le va a dar Google a un señor de Barcelona o a una mujer de Vigo que quiere venir a Córdoba y hacer la visita. Yo he ido trabajando el fin de semana, quiero ir a Córdoba y quiero ir a donde la enseñe y buscar empresas visitas guiadas en Córdoba. Entonces tengo que hacer esa búsqueda, seleccionar país, idioma, lo siguiente el dispositivo porque hasta el dispositivo afecta a lo que Google te muestra como resultado y a continuación le meto el keyword de Google, le meto la ciudad, completamente, le voy a poner Madrid, veis que la chinchetilla de Google pone la IP en Madrid, si la cambiara a Málaga, vais a ver como la chincheta pues se va a amarrar. Entonces son herramientas para saber cómo se ve mi web desde distintas ubicaciones, porque la web no siempre se ve igual, ¿vale? Un señor de mudanza le interesa el señor o la familia o quien sea una empresa que se muda de Córdoba a otro sitio, de Córdoba al mismo Córdoba o la empresa de Cáceres que se muda a Córdoba o la familia de Valencia que se viene a Córdoba. ¿Dónde van a realizar las búsquedas? En Valencia, si vienen a Córdoba, ¿vale? Entonces esta herramienta te permite saber que se encuentra ese usuario simulando esa búsqueda y puedo simular todas las búsquedas. Señor en Valencia que está buscando en español con su móvil. Esto se va a encontrar. ¿Vale? Esto es una herramienta que te permite pues dar una visibilidad al cliente normalmente porque los clientes no solo suelen hacer, eso son cosas que encargan a la agencia para mostrarle cuál es la visibilidad. ¿La tarea de posicionamiento se debe encargar de desarrollar de ella o a otro role que tiene que realizarla? Muy buena pregunta. Mira, en el mundo del marketing digital se están desplegando cantidad de perfiles profesionales. Yo desde aquí, si vale el consejo de carcalla de 40 y tantos tacos, especializaros. Especializaros porque sin duda tenéis la base de lo que estáis estudiando aquí, pero luego os vais a tener que especializar en cosas concretas. El SEO es una especialización muy concreta, muy concreta y es un profesional muy buscado, muy buscado. No se estudia, por lo que yo sepa, ahora mismo en esto nada, tampoco se estudia en community manager. O sea, hace 5 o 6 años que os dábamos charlas, ¿sabéis lo que es community manager? En una población, o sea, en una charla como esta, no sé cómo, nosotros estamos aquí 60 o 70 personas, por ahí, levantaba la mano uno. O sea, hace 5 años la gente no sabía lo que era, 6 años lo que era un community manager. Hoy día es una profesión súper demandada. Pues el SEO os aseguro que es un profesional muy demandado, muy dotizado y muy bien pagado. Y hay fuentes de información, mientras no haya nada arreglado, en la autoformación. Que es, que ya os adelanto por si alguno creía que de aquí uno ya sale formado y ya no tiene que hacer nada más en la vida. La ven todas las noticias que esto es una formación. Lo saben, ¿no? Una forma. Además, lo vuestro va cambiando todo. Entonces, uno siempre tiene que estar, digamos, actualizándose y especializándose. Y el SEO no hay una formación reglada. Y no lo suele hacer. Por ejemplo, en nuestra empresa, quien desarrolla no hace el SEO. Desarrolla con unas instrucciones, con una forma, con una metodología que luego sirva para el SEO. Pero no sabe en realidad qué está haciendo. No sabe por qué está haciendo una URL semántica. O si lo sabe, porque sabe que es bueno para el SEO. Pero no está desarrollando... No es el experto, no es el profesional que aporta al SEO. ¿Alguna pregunta? Porque el trabajo estivo tiene que ir. Vale, estupendo. Disculpad que no he llegado muy tarde. Vamos ahí trabajando y se nos ha ido de vuelta. ¿Preguntita? Sí. Sí. Por ejemplo, tú estás en una empresa y sabes que tiene bastante competencia. Que va en cuanto a mucha comunidad. ¿Te interesa enfocarte en palabras claras muy concretas? Esa es una magnífica pregunta también. ¿Puedes preguntarnos? Sí, lo digo yo. Una empresa con mucha competencia, si conviene ir a palabras específicas o ampliar, no entiendo el número de palabras. Esa es la estrategia. La estrategia se llama long tail. Long tail en inglés es la larga cuna de términos que existen para dar con el mismo sector. Por ejemplo, idealista o fotocasa. Seguro que habéis entrado alguna vez, los que hayáis pensado en emanciparos y estas cosas, o que habéis ayudado a vuestros padres a cambiar, etc. ¿En qué términos trabaja? Uno trabaja inmobiliaria. Trabaja estudios con cocina integrada. Piso de dormitorio. Alquiler de casa de campo. Trabaja todas las posibilidades que hay. Y ahora además le dice localización. Vea un ejemplo en Córdoba. Seguro que estos grandes portales están haciendo SEO para alquilar apartamentos en la judería de Córdoba. Eso es un long tail total. Alquilar, apartamentos, un dormitorio o tal en la judería de Córdoba. Pero es un long tail donde va a haber menos búsquedas, pero las que hayan tienen una clara intención de compra. Van buscando algo concreto. El tipo inmobiliario en Córdoba es muy genérico. Seguro que es el que más búsquedas tiene, pero también hay en específico. Y competir ahí es con cuidado. Ahí hay que darle plazos largos al cliente para que un día esté. Si puede estar con la potencia de un fotocasa o un meteorista. Ahí va ya. Por ejemplo, para una empresa que quiere mejorar su SEO con respecto a, te pongo el ejemplo, como la vuestra que está, por ejemplo, por el 60%, y la demás está muy baja. Una de esas empresas, ¿qué tiene que hacer para mejorar su SEO? ¿Tiene que centrarse en el long page o debería centrarse también en el page? Bueno, es que es todo una cadena. Tendrá que hacer un buen reset. A lo mejor no está ni siquiera trabajando keywords que tiene en búsquedas. Tiene que dotar de contenido y de secciones específicas a su sitio web con información de esa keyword que no sea copiada. Google, en el momento que copia, sabe que estás copiando. Google lee todos los textos. Y en el momento en que haya una concordancia en dos líneas, ya sabes que estás copiando. Y la potencia te atribuye. En relación a eso, hay mucha gente en internet que copia un contenido. Además, los copian sin saber que esos contenidos tienen enlaces internos. Entonces, muchas veces, yo he encontrado una compañera web que habla del sector y con copia y escape, te metes ahí, pones tu Google, o sea, tu contenido, porque lo pegas y sabes si alguien te ha copiado. Y está colgado en internet en otro sitio. Yo he visto contenido en nuestras páginas web, en sitios de Madrid, que tienen enlaces internos apuntándose a nosotros. O sea, que es un error súper grave, ¿verdad? A mí me ha estado ayudando. De manera inconsciente, pues, lo que han hecho es buscar contenido de marketing. Habrán copiado un poquito de aquí, un poquito de ahí, un poquito de ahí. Y se han arrastrado a copiar en el Word, han pegado y se han pasado a su desarrollador. Pero aquí en ese Word van, han metido un enlace hacia otras partes internas y páginas web. Y eso en la que hay un error. Aquí en el link, con copia y escape, podéis llegar a saber quién está usando el contenido vuestro en otro sitio. ¿Cuál pesa, si vosotros lo habéis copiado, un contenido que ya está generado en el sitio? Tiene que ser tantas cosas y que no están claras. Porque hacer SEO es ir contra los intereses de Google. En Google lo que le interesa es que la gente pague por su anuncio, ¿no? Y que sigan ganando en vez de dos mil cuatrocientos dólares al segundo, que les patece de poquillo, que a veces no metemos más de mil, que no llegamos al fin de mes. Y entonces, luego te va a facilitar las reglas del juego. Te va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto. No te lo voy a decir nunca. Luego, uno tiene un aire de trabajo como aquí, que estamos en un instituto público, con profesores, con una información reglada, donde te dice, pues, si el código tiene que ser más lindo, si tienes que hacer esto, si tienes que hacer lo otro. Y os va a dar unas instrucciones claras. En el SEO no hay una formación clara. Es investigación, es contrastar, es muchos proyectos donde te das cuenta de lo que funciona, lo que no funciona, etc. Y además, el que tiene la información tampoco la quiere dar del todo. Nosotros damos mucha información, pero, evidentemente, no le vamos a dar a la competencia, tienes que hacer esto, el que llega a tener... Entonces, es muy, digamos que es muy, poco transparente el SEO. Por eso también hay mucha gente que vende sin escrúpulos SEO. Y hay gente, literalmente, que están diciendo que saben hacer SEO, y lo están publicitando en su web, y ni ellos están posicionados por lo que trabajan. Y dicen abiertamente, ven, ven que te voy a hacer SEO. Y ellos no están ni por la agencia de marketing, ni por la agencia de marketing, ni por diseño, ni por el diseño, ni por el diseño, ni por el diseño, ni por redes sociales. Y bueno, lo vas a hacer para ti, y lo vas a hacer para otros. O sea que, es un mundo muy... Tienes que hacer muchas cosas. Muchas cosas. Home page, y off page. He tocado un pelín el SEO. Vale, vale. He tocado un pelín el SEO, y me he dado cuenta que si las keywords que pone se pueden contar adentro de la misma frase, es positivo para luego la búsqueda. Pero, el uso de sinónimos, dentro del juego de keywords que ponga, afecta positivamente negativamente. Positivamente. Es muy positivo. Y además, Google Alejo, una de las tendencias de este año, es que va a intentar que el contenido sea leído por niños. O sea, el objetivo es que las frases, esto es una de las últimas pichas que han dado en su blog, es que el contenido sea entendible para un niño pequeño. ¿Por qué? Porque Google quiere seguir teniendo público como un solo. Si las páginas web están construidas con frases muy largas, que son difíciles de entender, muchos de los niños que son 14 años, 15 años, que no hay que leer nada, muchos niños abandonan las páginas web. Entonces, cuantas más cortas hagamos nuestras frases, para explicar un concepto, y pongamos un rútito, y sigamos aplicando otro concepto, un niño podrá leer los alas. O sea, si queríamos para niños, estaremos queridos para Google. Uno de los últimos comunicados que han hecho ellos oficiales, que quieren conseguir, porque va buscando, ya el usuario final que es el niño, también lo que es. Entonces, las técnicas son sinónimos, sin palabras que se pueden usar dentro de una plaza. Exactamente. Uno de los motivos es porque Google, de esa máquina, distingue. Esto no lo ha hecho una máquina, lo ha hecho con un ser humano, y es inédito. Porque un ser humano intenta no repetir el mismo objetivo, no repetir, si se le puede llamar una misma cosa, de tres maneras distintas, pues cuando redactamos intentamos hacerlo así. No he, no se, pero el mundo quede, el material de los legales no permiten. Bueno, nada, muchas gracias por su atención.